El asado Uhhh Que poema Jajajaja Esto se deshace Muy bien Muy bien Y contame Y donde estamos Estamos En Santa Rosa La Pampa Con la presentación oficial de Trillando La Fina Que por suerte va a ser acá En La Pampa en Santa Rosa Muy emocionado Muy emocionado Si Ricardo Me están hoy Jajajajaja El momento conmigo Jajajaja El me dice Vos te tenés que encargar de esto Y lo vamos para allá Yo cuando me decía eso No lo podía creer mi cama Tenía razón Tenía razón Jajajaja 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 Joaquín, tome su manigmasito de vino Jajajaja Que buen momento Guillermo 2 Que buen momento Guillermo 2 Que buen momento, la verdad un momento increíble Un momento espectacular No se puede creer la verdad Es mi viejo Es mi viejo Es mi viejo Comigo un terrible asado con Ricardo Y bueno, lo hemos traído a la pampa con mucho trabajo Y acá está Viene Ricardo Rodríguez Si, si, yo cuando digo Ricardo Es la puta madre que lo paga Arribate, arrribate Arribate, arrribate ¿Otro? Esos son los que trajeron a la mujer de una vez Jajajaja 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 Jajajaja